¡Es arte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Kenen. Kenen top. Vamos a ver qué tal se nos da. Unas tres enrunas a la descripción, como siempre. Nos ataca con drones y van a top. Así podemos subir rápidamente a nivel 2. Y le damos un poco pa'l pelo. Ah, he perdido un minion por hacer todo ahí, pero bueno. Al menos la estamos jodiendo bastante. No, vamos a pusear, aunque la línea se va a terminar puseando sola, yo creo. Lo más seguro es que el jungle enemiga no suba en 0, eso es seguro. ¡Vamos, ese stun! Perfecto. Vale, por el momento va bien la cosa. Por el momento, vale. ¡Hostia, está allí por ahí! Pues que la tengo jodidísima. Vale, voy. No, se va. No, se va pa' la derecha. No, yo ya no puedo hacer nada. ¡Me habéis hecho perder minions! ¡Joder, tío! ¡Oh, y ahora muere el otro! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tiene, vale, tiene TP, si va. Lo usará ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, creo que empezamos bien. Me va a subir G en 0, eso seguro. Segurísimo. Estaba en base o se fue a base. Si viene, viene ahora en breves. Guardaré ahora. Si, está viniendo, yo creo. Se ha metido para allá. Ya es como viene. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Se está comiendo una edad. Una de hostia de dominio, tú. Vale, perfecto. Está bien, está bien. Además, pensad que ella ha tenido que ir a base y no tiene TP. Yo sí. Así que... Está bien. Tocaré las pelotas ahora en línea. Ahí está. Como ella no tenía flash, pues digo, ahora aprovecho yo. Vale, perfecto. Ha salido bien, ha salido bien. Vamos a pulsar esto un poquito con cuidado, que como nos venga allí ahora nos revienta. Con una sola Q. Joder, macho, me ha de farm o eso, tú. Ahí está. Vale, vámonos. Está bien. Eh... No tiene... No tiene flash, Ivano, vale. Estamos en prima de todos menos el win este, que es el support. Vale, pues Dark. Dark está también en Q, lo único que no tiene micro, vale. Así que si hablo con alguien que no me contesta, ya sabéis por qué sé. Vamos a esperar para las palas largas. Vale, J está en bot. Tengo TP. Vale, bueno, bueno pues. Pero uff, no. No la tiro ni de coña. No, no, aquí en bot no se puede, no se puede. No tengo ni flash ni... Buah. Qué pena. Ya vas a tener summoners y tiro TP. Y yo creo que nos podremos hacer una doble. Pero está bien, está bien. Vale, pues J estaba en bot. Así que lo más seguro es que a lo mejor vaya ahora a mid. Que por cierto, este no se ha metido al curso. Paul. Pero bueno. Sí, estoy yendo a top, eh. No tiene flash, Ivana. Hay que aprovechar. Y no tiene guard tampoco, así que estoy yendo, ¿vale? Vale, una. Vamos directos, eh. Por cierto, el 3 es... ¿Lo quitaste tú o es de los...? Espera, espera. No, es Giri, es Giri. A ver, Giri. A ver, me deja la kill, tío. Nada, muy buena. Sí, es Giri. Es solo el único, Giri. Somos todos premades menos, eh. Tu, tu, tu. Muy buena. Porque lo ha hecho bien, ¿o, eh? Vale. Vale. Eh, bueno. Menos mal, Giri, eh. En la partida anterior... No me salió un Giri así. Muy bueno que llegamos. Tu, tu. ¿Vas a puxar esto? Vale. 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 La la Q no quita, ¿no? Cago, como no había pe... Creí que quitaría un poco más. Vale. Así está bien. Pusamos la línea. Ahora todo hasta la edad la está perdiendo porque no tiene TP además, Ivana, así que... Ah, mira, hasta aquí. Pendeja. Uy, esa Q mía. Sí un poco... Uy, como la he dejado ya, macho. Ja, ja, ja. Qué guay, qué guay. Está ya jodidísima, ¿no? Vale, vamos a ir farmeando y a la vez jodiéndola un poquito. Vamos a ir dándole un poquito de amor, chicos. Como nosotros sabemos. Tenía la carga del básico, me habría molado dársela, pero... Encima del minion gordo así que hay que desabarnárselo sí o sí. Nos va a subir, sí, segurísimo. Pero segurísimo. Hay que tener cuidado. Uy, me equivoqué del minion. Tengo la ulti aún, eh. No la he usado porque como yo ya tenía la ulti se puede alejar en cero coma, así que... Esto... Vale. Joder. Sí que se ha ido rápido, ¿no? Te iba a decir, tío, ha desaparecido. Creí que... No sé, la vería por aquí correr. Creí... Vale. Sí que ha desaparecido rápido. Estoy yendo, ¿vale? Nada, está en torno allí. Vale. La de mid sigue ahí, eh. Así que ya. Sin problemas. Te dejo ahí un ward, por si acaso. Esto... ¿En serio? Qué mierda. Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti, eh. Ahí, aseguramos. Perfecto. Hostia. Coño. No, no. Flash en 5 segundos, tío. Me cago en... Puta madre. Qué mierda, tío. Qué mierda. Ha tardado mucho en venir a Arie. Pero bueno, está bien. No hemos estado atentos ahí del mid, eh. Como lo vi antes... Como vi que no subía y... Y Arie había puseado, digo... Nah, no creo que venga. Mis cojones. Mírala ahí. Pero bueno, tengo TP. Es lo bueno, así que... Tengo TP. Joder, qué rapidez. Qué rápido puse a Shibana, eh. Madre mía. La verdad es que para pulsar líneas es la hostia, sí. Oh. No. Vale, no me han semitado. Coño. Qué cabrona. Fíjate, no me esperaba a... ¡Buah! Tiene doble bufo. Venga, tío. Qué mierda. Bueno, si la mato, no me lo llevo. Me apetece. Va a seguir. ¡Bien! Doble bufo. ¡Woo! Jajaja. Vale, perfecto. Perfecto. Todo calculado, ¿verdad, Udi? Dijiste... ¡Buah! Como luego se los va a matar. Le regalo el buff al top. Todo calculado, tío. Todo calculado. Sí, sí, me piro, pero vamos. Es que quería pusear. Vale, perfecto. Chicos, es el infernal, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Tiene que ser nuestro. Me voy a hacer el sapo, ¿vale? Vale, que te lo quito, que tengo la línea puseada y no me fío de allí. Hasta que no me da allí, yo paso de cagarla ahora. Además, tengo doble bufo, así que es muy probable... No sé ni hablar. Es muy probable que me suba. Vale, me he hecho el sapete. Vale, ya... Los grunes y ganes, eso. Bueno, pusea la línea, así que perfecto. Vale, ya está en bot. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Y tengo ulti. Vale, vale. Mmm, quizá tenía que haber jugado más agresivo. Tenía que haber ido más agresivo Tenía horas de ganar Como si Ivana tiene bastante daño No vaya a ser quien me reviente Y nada, todo lo contrario Tenía que haberme metido a full Pero bueno, no pasa nada Vale, ha baqueado a Ivana Vamos a intentar tirar ya la torre Estaría bastante bien Vamos con el red, que era que no Se tira bastante rápido Vale, está bien ahí La hemos jodido, pero bien Es que con el red es la hostia, tío Tiene que perderle el gordo No, no lo pierde, pero bueno, al menos le juego Nooo, hemos parido el red, tío Qué pena Se va a tener que ir a base otra vez Hostias, pobrecita, ¿no? Debe estar hasta el juego ya Vale, tiro a torre ya Vale, ya está en bodo aquí Vale, su red sale... Ah, vale, ya está, creo Va a ser por su red Sí, porque creo que se lo robaste tú, ¿no, dude? Vamos a ir a quitársela Además, ya estaba en bot, ¿no? Creo ahora Sí, estaba en bot Vale, perfecto Vale, perfecto ¡Uh! El red es mío Chicos, ya sabéis, ¿vale? Este ward está rotísimo Este aquí, ¿vale? Exactamente ahí Está bastante bien, ¿vale? Este ward Vale, tengo el red Pensaba ir a mid, pero... Uf, sí, yo creo que sí Vamos a por allá Tío Y falla Es que... Cago en la puta Siendo una... Si hay una Kennen Y veis que... Que da con su ult Y todas esas mierdas Esperar a que stunee Que el stun de Kennen Es bastante fácil Darlo si das con la ult Y la E y eso Y ya entonces tiráis el corazón Para no fallarlo, más que nada Es que lo ha tirado demasiado rápido Y él lo ha fallado Y después lo stuneo ya Así una de... Se llega a esperar Pero bueno, está bien Vamos a tirar esto Vale, hemos tirado a top Y hemos tirado a mid Está bien Podríamos intentar robar el blue Hostias, oír a bot Joder, es que tengo... Tengo 3200 de pasta, tío Y aún no me he ido Pero bueno, voy a bot Aunque... 4, 3... 0, 5 Wow, pues sí que va mal El pobre de Lucia, ¿no? Vamos, vamos, vamos Uy Ahí le dio con el corazón Vale, buena Vale, espérate Udyr Un momento Porque tengo TP, ¿vale? Lo voy a tirar ahora a top Sí, por eso mismo Por eso mismo Espérate Voy a base primero Me pillo esto Bueno, sí Voy a por la pota ya Tenemos una D, AD, AP, AP, AD Bueno, problemas de Igar No, vamos a ir con las de Tabi Con las Tabi ninja Que no está nada mal Vale, estoy yendo a top Vale Lo más seguro es que vengan aquí Vale, bien Está bien Está bien Vale, la he pillado Vale, la he matado Perfecto Dale a eso, dale a eso Va Tío ¿Por qué no le has dado la frutita? No, a ver, tío Ha venido a la torre Tengo la ulti Se la habríamos hecho ahora Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo, estoy yendo No, pero He usado Vale, por un momento Creí que había usado El heraldo Hostias Digo, la he cagado Vamos a top Vale, están estos muertos Lucian está en bot Vale Uff, si lo han hecho Me gustaría usar el bicho este Pero No sé yo, no sé yo No lo veo ahora Lo más seguro es que me vengan ahora Va a tocar a polas Así que Hay que tener cuidado Vale Vale, estaba Llegaré en top Vale Si, vale Ah, saca la ulti Que zorra Vale, perfecto Por eso mismo me guardé La esta La W Y la mierda esta La agarré Hostias No Cabrón Que mierda Joder, andai yo también Fuck Que mierda Va, aprovechad ahí Está vegan en top Es que va a 7-4 El Maldito vegan Emite que flipas Vale, vamos a pillarnos el huracán Un pink Siempre viene bien Estoy aquí usando el heraldo ya Joder, no meter vegan ni nada La hostia Que asquito Baja toda la TV Tío Ya Tengo que ir a su problema Ahora ayuda A igarra Ya Ya Tanan, tan, 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 tan Tanan, tan Tanan, tan Tanan Turu, turu, turu Vale, le queda poco al heraldo Tengo que ir usando ya Quizá luce en bot Vale, buena, buena, buena Otra infernal y encima, joder, qué suerte, ¿no? Esto no nos pasa nunca, eso suele pasarle al equipo enemigo siempre Vale, está bien, está bien Dos... Dos infernales Vale, pues se ha tallado full si podéis A ver si os mando para allá ¡Uh! Hola, Lucian Vale, está... Hostia Están por ahí, eh, cuidado Vale, es solo allí Creo que está Beigar también, ¿puede ser? ¿No? No, por mí como Vale, está bien Vale, uso el heraldo aquí, eh Voy a pulsar esto un poco Está bastante bien La verdad es que hacía muchísimo tiempo que no jugaba con Beigar Muchísimo tiempo Y las veces que lo he jugado siempre ha sido... Si vamos a usar el... El bicho, eh Joder, yo también Voy a usar el Lord of Vision también Siempre lo juego a AP Nada, que no Vamos a quitarle lo Minion Nada, al menos... Nada, está bien, está bien Distraer ahí, yo estoy en boda ahí Jodiendo Ay, coño, la torre Creí que se rompía Dime, dime, tío Que estaba ahí en plena acción Nada, matan al heraldo antes de que rompan Nooo, sí Ah, qué pena Pero bueno, está bien Hemos roto dos torres Y está el Inibia aquí abierto He puesto este one más que nada Para ver si venían Verlos con tiempo Nada, me piro, me piro Que viene Beigar y ese me da miedo Chao Vale, está bien Hemos roto ahí dos torres Vamos a seguir pulsando con cuidado Nada, es que no van a venir por aquí segurísimo Ahí, tú puse en top A ver si te va Beigar Y entonces puedo jugar agresivo ¿Ves? Míralo Estaba clarísimo Nada, aprovecha que Beigar está aquí en bot Y sin Beigar no hace nada Así que Lo aprovecha ahí Vale, aquí no tiene war, perfecto Ahí está Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia Ese flash que se ha tirado aquí en la Shibana Furecita No se esperaba Que fuera a flashario Se lo ha puesto nervioso Y te habría dicho Hostia Puto enano Fan, 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 Fan Vale, acuerdo Me he tirado Inimi Ahora sí me tengo que ir, pero vamos Corriendo, no, 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 no A la mierda, bueno, va a ser bonito Mientras duro, chicos Muérete, cabrón, que asco Bueno, 12-5, va, madre mía Pero bueno, ha sido World, de cojones He roto Inimi, así que bien, bien Está bien, está bien Marito Veigar, cómo me mete ¿Qué nos pillamos? Hostias, es que el mazo helado estaría bastante bien Pero fíjate que estaba pensando incluso en el Proto Finturón No está nada mal, pero Nada, vamos a pillarnos el mazo helado Así no se nos escapa ni puto Peter Yo lo veo, yo lo veo Además, ahí si os habéis dado cuenta de haber tenido el mazo helado Ese Veigar no se nos habría escapado Así que bueno Además, también, en parte, nos da también vida Y eso, así que Asegúntamos un poquito más Tengo TP, eh Va, voy a... lo tiro en top, eh Voy a pusar a la top A ver si puedo... ¿Qué hacéis, qué hacéis, qué hacéis? Coño, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo No, van a... va a venirse por aquí en todo caso Pues, espero Míralo Nooo, no me jodas, tío No Lo he visto, lo he visto Lo siento, pero lo he visto Ha quedado grabado Nada, aquí esto Esto es quedarse quieto dando básicos y hasta ahí ¿Dónde se había metido? Estamos haciendo un poco el tolai aquí, ¿no? ¿Ves? Es que, joder, el mazo helado es la hostia ¿Con qué nena, de? Es la hostia Vamos a ir quiteando Cuidado con ese Beigar, que me da un miedito el cabrón Me iba a meter ahí a full, pero... Con ese Beigar paso No me apetece volver a morir Aprecio mi vida Vale, no me ha pillado Ah, ha pringado Ah, quería pillar a allí Venga, 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 venga Coño Que mierda Casi la mato Nooo Quería matar a Beigar, tío Me hace ilusión Que me ha jodido mucho Pues se me escapa todo el mundo con nada de vida, tío Que caso Que mierda No hay puto comien Va, está bien Pues nada, chicos La verdad es que la partida, yo creo que la hemos jugado bastante bien en general Bueno, chicos Espero que se haya rentado Ya sabéis, si os gusta, like Si no os ha gustado, dislike Decladme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente